Trabajadores de la Secretaría de Infraestructura y del Plan de Empleo Social PES de la Secretaría de Medio Ambiente adelantan limpieza del sector del Caño en la Floresta Baja. En conjunto la Secretaría de Infraestructura, la Secretaría de Medio Ambiente, venimos realizando limpieza y recolección de residuos en ciertos espacios de la ciudad de Barranca de Armeja, en donde por falta de cultura algunos ciudadanos vienen contaminando estos espacios y convirtiéndolo en foco de contaminación. El llamado que se hace desde el gobierno municipal es a no arrojar basuras en sitios como estos. En este momento nos encontramos en el barrio Floresta Baja, en el sector de la UCC, y venimos limpiando este sector donde estos días la comunidad ha arrojado residuos sólidos, residuos orgánicos, y la intención es dejar todo el espacio limpio. Recuerda quienes están al frente de estos trabajos que con la entrada en vigencia del nuevo Código de Policía, quienes arrojen basura serán sancionados con multas. Hacemos un llamado a todas esas personas que por favor no boten los residuos en este sector, sino que aprovechemos los carros recolectores y hagamos buen uso de nuestros residuos. Recordando que a partir del 30 ya ha aplicado una nueva ley del Código Nacional de Policía, donde van a sancionar a esas personas que no hagan buen uso de esos residuos. Gracias. 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 Gracias.